En ese sentido, hoy sale una cuestión más que preocupante e interesante. Hablan de la hectárea global, que hace referencia a la hectárea biológicamente productiva de un sistema. Y si uno evalúa cómo en función de los años evoluciona la biocapacidad del planeta, estamos viendo que tanto lo que es población como huella ecológica está subiendo de manera muy distinta a lo que el planeta puede darnos. Entonces nos ponen un contexto que hoy nosotros estaríamos necesitando dos planetas y medios para sostener esta actividad productiva. Me parece interesante pensar desde este sentido, porque cuando estamos planteando este sistema de producción agroecológico, lo que estamos trabajando es sobre ese tipo de tendencias. Entonces, en ese contexto, yo propongo ir detrás de la huella de los sistemas agroproductivos, particularmente hoy hablar de lo que puede ser la dinámica ambiental de los platicidas. Y ya hemos, por distintos motivos, he planteado bastante y sigo con el concepto de esta dinámica ambiental. El platicida entra pero no se queda quieto, se mueve. Es como un chico encerrado en una habitación después de tres días de lluvia, cuando le abrí la puerta, que salió el sol. No se queda quieto ni por casualidad. Bueno, lo mismo pasa con los platicidas. Cuando entran al ambiente, esa liberación hace que de ninguna manera se queden quietos en un lugar. Y ese concepto es el de la dinámica y el del movimiento. En ese aspecto, una aplicación de un platicida no va a quedar encerrada en un determinado lugar, sino que va a producir todo un sistema de movilización dinámica que lo va a transportar y a meter, no solo a grandes distancias respecto a donde se usó, sino también en lugares donde no se había aplicado. Eso es tan fuerte y tan potente que, por ejemplo, algo lo comentaron hoy de los datos que hace Tomassoni, hay ya publicaciones que dicen que hasta el 90% de una aplicación de atracina, posteriormente a su inserción, pasa al sistema aire. Quiero decir, si aplica un kilo, 900 gramos van a reincidir, a reinsertarse en la atmósfera y solo 100 gramos van a terminar teniendo efecto sobre el suelo, que implica movilización, etc. Y esa es la consecuencia, que la atracina se ha detectado en la Antártida y como digo yo, en la Antártida no creo que haya soja. Esa dinámica tiene como inicio, de alguna manera, o en la aplicación o en el suelo. El suelo como el primer receptor de la práctica. En ese sentido, presento este trabajo que estudio niveles de plaguicida en suelo de la región pampeana. Vamos a trabajar resultados que van a ir desde lo regional hasta lo particular de algunas provincias. Fue hecha en el marco de una tesis final de grado, implicó hacer ese tipo de muestreos, literalmente en el medio del campo, ir trabajando sobre zonas. Ahí están representadas un total de 63 muestras, no son 4 o 5, que incluye distintas provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Muchos de ustedes han participado. Esto ha mostrado la gente de Ercilia, por ejemplo. Ha participado gente de Entre Ríos, la gente de Nuevo de Julio. Todos han ayudado. ¿Qué es lo que más nos interesa? Que todos nos apoderemos de este tipo de trabajo. La toma de muestras fue clásica, ¿no? Haciendo una colección de muestras de suelos en distintos lugares. Y los platicidas que se siguieron básicamente son los herbicidas, insecticidas, los más usados, y algunos fungicidas, digamos, que trabajan sobre los hongos, como el epóxico en azul. Quiero ir rapidito para esta parte que es la que más posiblemente nos interesa a todos. En términos generales, uno puede ver esto de la ocurrencia, del 100%, quiere decir que en todas las muestras estudiadas, en todas, en las 63, al menos se detectó un platicida. Por otro lado, el 76,5% tuvo entre 2 y 5 platicidas, y el 11 tuvo más de 5. Quiere decir que cada 10 muestras, una al menos tenía más de 5 analitos presentes. Ahora los invito a ver acá los colores, representan las provincias, y acá abajo están descritos los compuestos. En términos generales, les quiero decir que, por ejemplo, el clorpirifos fue el compuesto más importante en la provincia de Buenos Aires, con una detección del 100%, mientras que el epóxico en azul, por ejemplo, fue el más importante en la provincia de Santa Fe. Córdoba tiene de todo como esbotica, lamentablemente, pero la frecuencia de detección, en términos generales y por compuestos, están todas superiores al 25-30% hasta alcanzar el 100%. Ahora, si lo miro por provincia, solo me paro en estas dos, en términos generales, también se ve que el epóxico en azul es muy importante, el glifosato es muy importante, el clorpirifos, a ver, todos estos son datos de cosas que ya sabemos. Lamentablemente, no nos queda otra que trabajar con este tipo de información, por si a alguno le quedaba una duda, a alguno que no es ninguno, de lo que estamos hoy acá sentados. Esta es una cuestión de números y realidades que todas las conocemos más que bien. Esta es una forma de mirar los datos donde uno vincula, digamos, ¿cómo se vinculan los compuestos? Si está uno, ¿qué me dice del otro? Los puntitos estos en celeste, esta flechita que se forma por acá, llamémosle, lo que está queriendo decir, y discúlpenme que sea técnico, pero quiero hacer hincapié en algunas cuestiones, que cuando uno encontraba epóxico nasol, era muy probable encontrar también clorpirifos o endosulfán 1 o endosulfán 2. Quiero decir con esto, que la forma de ingreso de estos compuestos al ambiente de manera integral, y así le están mostrando el vínculo entre los datos. Cuando aparece uno, es muy probable que aparezca otro. Esto lo que está reflejando es los rangos de concentraciones ahora y por compuesto. Lo más relevante de acá es que la mayoría de los compuestos que se buscaron están entre 0,5 y 50, digamos. Se ve en cada puntito, representa una concentración medida en uno de los lugares, como que en esta zona de concentraciones está lo más importante. ¿Por qué es importante o relevante conocer el tema de la concentración? Porque uno puede apelar a parámetros legislativos si estuviera un valor de referencia. Digamos, la concentración, lo único que me va a servir a mí, para mí es comparar lo que estoy midiendo con lo que está permitido o habilitado para poder iniciar alguna acción. Desde el punto de vista químico, de familias, ahora se acuerdan que habíamos anunciado los fungicidas, es decir, insecticidas, claramente los herbicidas, glifosato, AMPA, que es un metabolismo ambiental, y la tracina son los más importantes. Acá están representadas las concentraciones. De manera general, y este es un desafío y una vuelta que le encontramos los datos, esto que dice con y sin glifosato, perdón, con y sin glifosato, la concentración de glifosato es tan alta en los suelos, estamos diciendo que entre 100 y 1000 veces mayor que los demás compuestos, que enmascara el comportamiento ambiental. Uno necesita, para sacar información específica de ese lugar de trabajo, sacar al glifosato, trabajarlo como solo, de manera independiente, y enfocarse en los demás. Los demás son los que como que le dan identidad a las muestras, muestran, o ponen sobre la mesa la complejidad de los resultados. En ese aspecto, y es algo que también venimos trabajando, es, hablemos del glifosato, pero no dejemos de hablar de los amigos del glifosato, todo ese kit de moléculas que los acompañan. Acá está representado, yo en todas formas gráfica de ver un poco los resultados. De acuerdo al tamaño del círculo, es la concentración promedio de la zona. Están viendo que Provincia de Buenos Aires, y la de mayor concentración regional, después le sigue Entre Ríos y Córdoba y Santa Fe van juntitas a la par. Y, por colores, los compuestos, claramente el glifosato y el ampa, el lila y el azul, son los que tienen este dominio que le decía las concentraciones, son los que dominan la presencia de los platicías en el suelo. Acá es otra cuestión, otro mito que era importante de ponerlo sobre la mesa. Está puesto ahí de manera de colores y gráficas. Hay mucho discurso de la práctica agronómica en las épocas de baja aplicación, de alta aplicación. Incluso nosotros, cuando iniciamos el diseño de los estudios ambientales, empezamos planteando estudios que decíamos, no vamos a usar tal mes de mostreo porque era la zona de baja aplicación, después vamos a ir a tal mes porque es la de alta aplicación. cuando fuimos a la cancha, como quien dijera, y empezamos a trabajar sobre muestras reales y hacer análisis estadísticos de altísima complejidad, vimos que esto que dicen alta y baja acá son justamente muestras tomadas en distintos lugares. Claramente no hay una forma de diferenciar y una forma de comportamiento, niveles de platicía que permitan decir que esta es una muestra de baja aplicación y esta es de alta aplicación. La presencia de platicía está ocurriendo a lo largo de todo el año. Otra cuestión importante que sale de esto es, como digo yo, las moléculas tienen su propiedad de fisicoquímica, su DNI como nosotros, no vamos a dejar de tener sangre tan o española, enojarnos cuando nos dicen algo, porque responde a nuestro ADN, responde a que tuvimos un padre y una madre con una cierta identidad y una cierta característica y hagan lo que nos hagan, nos vamos a compartir igual porque respondemos a la sangre. Y digo la sangre no de lo biológico, sino también desde los vínculos del desarrollo social y familiar. En ese aspecto las moléculas son iguales. Pase lo que pase, una molécula aplicada acá en China, en Australia, en Alemania, se va a portar igual porque va a responder de acuerdo a su identidad. Y lo que estamos mostrando acá es mostrar cómo propiedades fisicoquímicas que son inertes a una molécula permiten predecir su frecuencia de detección en el ambiente. Quiero decir, si yo de una molécula conozco cuáles son su árbol genealógico, llamémosle, su DNI histórico y árbol genealógico familiar, puedo predecir si la voy a encontrar o no en el ambiente. Entonces, yo lo que digo, esto es la buena práctica, muchachos, revisémoslo, hay que revisarlo muy bien porque si uno me asegura que una gota cuando sale del pico va a controlar la identidad molecular y va a controlar los factores ambientales como viento, temperatura, etc., de una hora para otra, pero, si no son dios, le están pegando en el pan. En otro aspecto que también tenemos que saber enfrentar es la falta y el vacío de información legal. No tenemos valores con qué comparar los trabajos. No tenemos niveles de referencia. Podemos matar mediéndonos, poniendo toda la tecnología pero después dicen y bueno, si todo esto no hay con qué compararlo. Entonces, debemos trabajar ya por una ley nacional de suelos, de aguas, etc., donde todo esto tiene que ser incorporado. Déjenme, me salía una mala palabra, déjenme charlar con el tema de seguir con el DDT y el DDE. Muchachos, incorporemos la clorpirifola, la ciprometrina, la epóxiconazola, la landaceletrina y la arita puede seguir. Incorporemos lo que usamos ahora, reglamentemos eso. Hay información suficiente para hacerlo. Cuando uno nos pusimos a comparar los resultados de suelos, encontramos para el glifosato algún valor y van a ver en fucsia lo que medimos como nivel máximo y en verde lo que plantea algún nivel que pudimos llegar a armar. Para el glifosato lo había y vemos que lo que encontramos está en el orden de lo que produce efecto sobre, por ejemplo, una especie de tierra como la lombriz. Para ciprometrina el máximo era cinco veces pero para el epóxiconazol que es un fungicida setecientas veces. El máximo medido en un suelo era setecientas veces por encima de lo que producía algún tipo de efecto que además como quisimos ser conservadores le pusimos un factor mil de seguridad. Digamos que este numerito del nivel de referencia que logramos armar para el epóxiconazol nos aseguramos que además tuvieron un factor de seguridad mil y aún así lo que habíamos medido estaba setecientas veces por encima de ese valor. En términos generales yo hoy no voy a hablar pero sepan o si quieren consultar nuestra serie de trabajos recuerden hoy nos citaron algunos profundamente agradecidos gente del trabajo de los platicidas en agua de lluvia la extensión de los platicidas en el espacio urbano este es un problema de suelos y de naturalización del uso de los platicidas. Está tan naturalizado y está tan bueno y tan bien que en las plazas de los pueblos no descarto que este también lo sea se dejó de hacer la práctica convencional del placero y el placero reemplazó la asada y la pala por una mochila las concentraciones medidas en los suelos urbanos superan entre 20 50 100 veces a lo máximo que hemos medido en un campo productivo con el agravante que en el campo productivo si uno quisiera poner una mirada generosa a los chicos no tanto el día cuando pero en las plazas en los pueblos fumigados en los pueblos rurales es el centro de encuentro social los chicos salen de la escuela van a la plaza la noche se juntan en la plaza toman mate se recrean están dispuestos a concentraciones altísimas y a mucho tiempo con el agravante que no debería estar ahí recibe platicidad en fruta y verdura las escuelas rurales este es el gran desafío que tenemos por delante garantizar la salud de la población infantil eso hay que frenarlo ya no se puede esperar ni siquiera 48 horas nada hay que actuar ya respecto al tema de las escuelas fumigadas y no hay que buscar información esta mañana Damián el otro cómplice mío la nombró Adelia Ayaza Adelia Ayaza publicó un trabajo donde claramente muestra que los nenes que viven a menos de 500 metros de los campos fumigados tienen riesgo genético ya está no hay que discutir esa cuestión eso está demostrado hay que actuar y el último que sacamos fue el tema de los residuos de glifosato en algodón que merecimos las críticas más duras de nuestros pares por suerte algún alemán o algún francés o algún canadiense medio tololo se le ocurrió medirlo y encontró lo mismo que nosotros y que pusimos el tema un tema totalmente en un grado sobre la mesa de discusión internacional para ir terminando nos gusta hacer visible todo lo que estamos acá lo sabemos claramente lo sabemos por eso estamos acá sentados el tema de las escuelas fumigadas y todo lo que son los subproductos en términos generales de la producción de alimentos subproductos ese subproducto humano que bien lo hizo visible hoy Damián ese subproducto que incluye a las escuelas fumigadas como nos ha tocado presenciar y ver está por ahí Mariela está en la escuela Ana Zavaloy todas luchadoras comprometidas con el tema de la salud infantil subproductos que hacen que los galpones de plaguicidas se incorporen en los cascos urbanos subproductos que hacen al transporte por todo el país de tanques cisternas camiones bidones etcétera que parece que no pasa nada hasta ahí pasa lo que pasó en San José de la Esquina un derrame con un impacto ambiental muy serio pasa esto es toda gente conocida pasa siempre tomo como caso de Evelyn Evelyn una chica de Montemaís que la meche la atendió y la cuidó y la última siempre digo tenemos que trabajar para que los chicos no tengan como última decisión de su vida la que tuvo Evelyn Evelyn dijo quiero volver a Montemaís Evelyn viajó en una ambulancia hicieron una gestión llegó a Montemaís y a las horas se murió entonces este lo que refleja es el cuaderno de Meche Meche Méndez gran amiga que Meche registró como cierre del caso Evelyn pudo irse a Montemaís voy a que tenemos que hacer visible y tenemos que asumir el compromiso en trabajar para frenar ya al tema de los subproductos humanos de este modelo productivo y creo que como concepto con el que inicié es retomar y es que caminemos sostenidamente para una producción sustentable gracias a mi equipo de trabajo que sin ellos no hacemos nada gracias a ustedes y a ustedes nos quiero a ustedes aplausos bravo aplausos 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 aplausos